Un día tomé un tren. No había leído el boleto. Tenía de salida vida y de destino incierto. Puse en mi valija muchos recuerdos. Un traje de novia, fotos de infancia, frasquitos de perfumes de cada momento. Palabras de mis padres, risas de mis hermanos, las primeras sensaciones, el llanto de mis bebés amados. Puse delicadamente el verde de mi jujuy, el sol de mi quebrada, el perfume de los lapachos, el sonido del río Yala. Llevaba como alhajas los colores de mis mañanas, el cantar de los pájaros y el mamá en mis entrañas. Los primeros pasos guiados y las manitos templadas. Pensé en un viaje placentero. Preparé mis retinas para ello. Y partió el tren y me quedé viéndolo. Desesperada corrí. Debí haber estado distraída para no verlo. En ese correr por las vías pasaron muchos destellos. Mi infancia, mi adolescencia, ser madre, trabajar y dedicarme por entero. Sufrir a los tatas que se fueron al cielo. Muchos instantes bellos. Muchas tormentas sin silencio. Alguno que otro descanso en parajes de paz y misterio. Algo había olvidado en este transitar tras el último vagón para subir y seguir el paseo. Mi valija, con todo lo bello. Hoy estoy en el vagón. Cuánto costó volver al tren que no se detuvo un momento. Sigo en ese viaje. Las vías son variadas y no sé por dónde me lleva todo esto. Lo importante que al preparar la maleta, con cuidado y esmero, procuré grabar en mi alma todo lo que puse dentro. El tren de la vida. Mabel de Los Ángeles Murillo.